Les damos la bienvenida, van a escuchar varias veces nuestra bienvenida a medida que se sumen en estas jornadas que nos encontramos atravesando ya la última jornada de esta Semana UNIPE Federal y de este eje en particular denominado Conversaciones sobre Temas de Nivel Inicial en el que nos estuvieron acompañando muchos y muchas colegas, vemos nombres conocidos en el encuentro de hoy que nos estuvieron acompañando durante toda la semana y recordarles, pasamos el aviso parroquial que a la tarde tendremos la presencia de Ligiana Maltz conversando sobre educación sexual integral y en instantes por supuesto dará inicio la mesa Conversar con Niños, Revisitar el Mundo con Asombro Infantil con Daniel, Florencia y Ángela que me tienen muy intrigada, me tienen muy intrigada con todo lo que va a haber y ya tengo ganas de empezar para escuchar y para intervenir. Le agradecemos a Guillermo que nos estuvo acompañando en estos días desde la operación técnica de estas aulas de Zoom gracias Guillermo, y bueno les contamos cómo va a ser un poco la dinámica de Cuentro Daniel, Florencia y Ángela que en breve las voy a presentar harán una ronda de exposiciones muy breves, sencillas, para abrir la conversación e invitarlos a conversar también les vamos a pedir que silencien los micrófonos, pero que los habiliten cuando quieran hablar e intervenir esto va a ser muy relajado en ese sentido, la libertad para que puedan intervenir cuando tengan el deseo de expresar alguna idea, alguna opinión, algún comentario y por supuesto va a estar también habilitado el chat para esos comentarios, preguntas, dudas, inquietudes que quieran realizar. Si les parece ya presento a nuestros invitados, invitadas de hoy no me presenté yo, soy Mónica Descalzo, pero no tengo el protagonismo así que ya las presento no necesitan algunos mucha presentación Daniel Brailoski es doctor en educación maestro de nivel inicial y de música profesor investigador de la UNIPE y de Flaxo Argentina formador de docentes en el Instituto Superior del Profesorado Eccleston autor de pedagogía entre paréntesis del año 2019 de la editorial Noveduc y pedagogía del nivel inicial mirar el mundo desde el jardín de Noveduc en el 2020, entre otros y sabemos que tiene un montón de publicaciones hechas puedo agregar, esto no está en el breve CV que me compartió Daniel pero puedo agregar que es una persona de gran generosidad intelectual realmente y lo que me sorprende es que de una frase, una reflexión en dos segundos, no sé, puede escribir un libro cosa que a mí, simple mortal, me puede llevar dos años Florencia Serra es profesora de enseñanza media y superior en filosofía de la UBA investigadora, perteneciente al proyecto Filosofar con Niños, Niñas y Jóvenes en la Escuela del Centro de Pedagogías Críticas y Educación Popular de la Fundación Lasalle junto a educadores y educadoras de diferentes niveles trabaja para pensar cómo promover las prácticas filosóficas en las instituciones educativas es tutora del curso universitario La Práctica Filosófica en la Escuela desde una perspectiva latinoamericana coordinadora del Encuentro de Jóvenes en Filo desde el 2016 en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA docente en el profesorado Dora Acosta y profesora consejera en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo desde los 19 años que trabaja en la escuela buscando junto a educadoras y educadores compartiendo con niñas, niños y jóvenes pensando las formas de aprender y enseñar que permitan construir un mundo más justo dicen que su boletín de jardín planteaba que Florencia es muy buena alumna pero conversa mucho Ángela Menchón es profesora de enseñanza media y superior en filosofía especialista en políticas educativas su relación con la filosofía y con la enseñanza se potenció y resignificó durante los años en que trabajó en escuelas y filosofó con niños y niñas de nivel inicial y primario casi todo lo que ha pensado y escrito en torno a la relación entre filosofía e infancia se debe al trabajo compartido y sostenido durante años con el colectivo Filosofar con Chicos actualmente da clases de filosofía en el nivel superior universitario y en diferentes profesorados insiste en pensar colectivamente la potencia del pensar filosófico en las prácticas educativas en la configuración de otras escuelas y otros mundos posibles ha creado junto a Daniel Bailovsky el sitio web No Puedo Negarle Mi Voz y en el año 2016 creó con sus hermanos y hermanas la editorial Seis Dedos desde donde se dedican a pensar y a plasmar en libros las ideas y escrituras de muchas personas sensibles e interesantes con las que se ha encontrado en el camino También agrego que es una grosa y excelente profesora aunque me pidió que no lo hiciera público para no generar altas expectativas entre los asistentes Ahora sí, los invito a escuchar a nuestros invitados Bueno, muchas gracias Mónica por la presentación Ahora estamos todos a la expectativa de la intervención de Ángela en la cual va a tener que demostrar sus dones de profesora Bueno Y en cuanto a Florencia Bueno, si es verdad que ya de chiquita era muy conversadora Qué oportuno que ahora vayamos a referirnos al tema de la conversación en el cual, evidentemente, es un don natural Me gustaría comenzar Vamos a hacer en principio pequeñas, breves intervenciones y después vamos a abrir la conversación Porque, como anticipaba Mónica, la idea de este encuentro es que gire en torno al tema de la conversación pero que además asuma la lógica de la conversación Y cuando, en este momento, comenzamos a conversar sobre el tema estamos haciendo algo que no es otra cosa que retomar en esta temporalidad, la de la conversación en tiempo real algo que empezó en la temporalidad de la escritura Una escritura que, a diferencia de lo que ha planteado ahí Mónica de que en cinco minutos te escribo un libro Bueno, nosotros tres estuvimos varios meses para escribir unas pocas páginas alrededor del tema Pensar y conversar con niños Me gustaría comenzar leyendo un pequeño fragmento tomado de ese texto que nosotros escribimos juntos durante varios meses y que habla de un tema central en relación a la infancia, que es Papá Noel Así que, si me permiten, me tomo el primer minuto y medio para leer un párrafo que dice así Muchos niños creen en Papá Noel Muchos refutadores de leyendas como les gusta llamarlos Alejandro Dorina insisten en revelar el supuesto secreto Los regalos han sido dejados allí por los mismos adultos que les contaron el cuentito Cómplices mercantilizados de la publicidad de Coca-Cola que inventó la versión contemporánea de Santa Claus hace apenas unas décadas Ingenuos los niños por creerles Ingenuos también los adultos por creerles el capitalismo Sin embargo, en esta historia hay otra ingenuidad que pasa un poco desapercibida y que es la que tal vez más podría llamar la atención La convicción de los padres de que el credo de los niños en Papá Noel es algo más que un juego porque, admitámoslo no creen en el personaje navideño como podrían creer en los aviones las milanesas o las zapatillas sino de un modo más parecido al que creen en Mickey Mouse Caperucita o los unicornios aceptan el pacto lúdico que los adultos suelen proponerles como un modo habitual de conversar Papá Noel existe, sí porque forma parte del universo lúdico imaginativo, habilitado por el juego y es la propia naturaleza del juego la que invita a no cuestionar sus detalles imposibles el que invita a transitar la mágica creencia y no un supuesto ataque de ingenuidad o de estupidez de los niños creo que muchas veces cuando un niño llora al serle revelada la verdad lo hace porque quisiera seguir jugando o puramente para complacer a sus padres tan ilusionados que estaban ellos de haberlos hecho creer de veras en Papá Noel ¿Por qué traigo a Papá Noel? porque existe una idea de cierta vulnerabilidad de los chicos y de los más chiquitos más ante la idea de la manipulación en la conversación cuando pensamos en la posibilidad de conversar con niños digo de conversar, conversar así como podemos conversar entre nosotros conversar de verdad con todo lo que eso implica con todo lo que ahora vamos a desplegar que implica una conversación pero ¿Cómo conversar en serio con alguien capaz de creer en Papá Noel? en todo caso este temor a la manipulación o este dado por hecho de cierta ingenuidad nos lleva a pensar que las opiniones los puntos de vista de los chicos son menos sólidos porque ellos son fáciles de convencer de llevar en la dirección deseada pensamos de alguna manera que pierden la soberanía de sus dichos entonces hay una primera objeción por lo menos ahí que puede hacerse a la idea de una conversación auténtica entre adultos y niños los niños pequeños digamos son seres que están signados por esta condición de inacabamiento cualquier psicología que estudia la niñez que estudia la primera infancia con distintas palabras y con distintas categorías va a dar cuenta de esta condición de inacabamiento por más que exista un discurso del niño en su estatuto de infancia actual que no es un adulto en miniatura que es un sujeto de derecho entonces por supuesto que también forma parte pero en el fondo en la convicción íntima del adulto creo que esta condición de inacabamiento termina imponiéndose entonces son sujetos plenos de la conversación cómo escuchar lo que dicen la pregunta es cómo conversar de igual a igual con los chicos cómo lo demandaría una conversación auténtica cómo conjugar esa distancia que existe entre la manera de pensar adulta y la manera de pensar infantil o las maneras de pensar adultas e infantiles cómo tomar en serio lo que dicen cómo escucharlos de verdad cuando dicen algo sin poner lo que ellos dicen en el casillero de las cosas divertidas tiernas que dicen los chicos cómo podemos conversar con ellos sin enternecernos porque los descalificamos sin manipularlos sin engañarlos sin darle a lo que dicen una entidad demasiado diferente a la que supuestamente tiene y al mismo tiempo cómo decir cuál es la entidad de qué manera entablamos es la pregunta una conversación con los chicos uno diría hay varias puertas de entrada uno de los temas que nos ha interesado el problema de tesear es el de la cuestión didáctica ¿no es cierto? hay que renunciar a enseñar para conversar porque cuando uno enseña uno de alguna manera dirige la conversación y en todo caso ¿a qué de la asimetría de la enseñanza deberíamos renunciar para poder conversar con los chicos en pie de igualdad? y por otro lado ¿hace falta igualdad para conversar? ¿es igualitaria una conversación? ¿es igualitaria esta conversación? ¿alguna conversación podría ser igualitaria? ¿no son acaso desiguales todas las conversaciones también de fuera del aula? y no es eso lo que las hace interesantes para terminar esta brevísima introducción decir que esta falta de soberanía de los chicos no es algo que le sucede solo a los chicos cualquier adulto por intelectualmente instruido por más arsenal argumentativo del que disponga y por más progresista que se suponga puede sorprenderse en estados de alienación frente a sus dichos y darse cuenta que lo que dice no viene de su auténtico decir sino de algún otro lado entonces para cerrar esta idea me gustaría ejemplificarlo con una segunda lectura igualmente tomada del texto de referencia que es otro pequeño relato en el cual yo mismo me sentí me reconocí me di cuenta en un sentido en un pensar que no era auténticamente mío y que dice así un sábado en mitad de la cuarentena estricta por el COVID-19 salí tempranito a pasear con mi hija de tres años para aprovechar las calles aún sin tanta circulación de gente pasamos frente al gigantesco shopping del abasto que queda cerca de mi casa y ella quiso subir las escaleras era la nenita sola en una inmensa escalinata delante de las persianas bajas todo un poco sucio y abandonado tras varias semanas de clausunda la cuestión es que al subir yo también y ver la ingenua curiosidad de la nena ante los portones con cintas cruzadas las sillas de Starbucks sobre las mesas ya llenas de polvo me dio una especie de vacío en el estómago una sensación de catástrofe pensé en el Eternauta caminando por la ciudad vacía el barbijo además recuerda un poco a esa escafandra que usaba Juan Salvo y sentí que recorríamos las ruinas tristes de un mundo que había quedado atrás de verdad sentí pena por este cuadro distópico que se imponía ante la infancia de mi hija casi lloro y al rato me detuve en seco un shopping cerrado me representa el apocalipsis ¿de dónde saqué eso? de las peores películas yankees esas donde lo más trágico que puede concebirse es que un monstruo rompa el puente de Brúquil un viento fuerte tira abajo la estatua de la libertad y por supuesto que cierren los shoppings que es la mayor de las catástrofes porque si se detiene el consumo ya nada tiene sentido por eso los zombies se amontonan en los shoppings arrasados y cuando me di cuenta de que esos sentimientos me eran impuestos por la exposición a ese tipo de escenas en películas yankees que estereotipan las distopías en clave capitalista y que en realidad el shopping cerrado era el efecto más sano en la vida de la gente de todo esto incomparable con las plazas o los edificios escolares cerrados por ejemplo entonces me puse a jugar a patear latas vacías escaleras abajo y todo se hizo más nítido es de alguna manera mi manera de introducir el tema de abrir la pregunta sobre cómo conversamos entre adultos y niños qué obstáculos qué impedimentos qué posibilidades para esa conversación y dicho esto pues bueno le doy la palabra aquí a la compañera a a Ángel sigue ¿no? o Flor Ángel para que sigamos con esta primera ronda de intervenciones bueno muy bien ¿cómo andan? gracias por estar un placer acá que estén escuchando bueno después de lo que dijo Mónica lo que quisiera es desilusionarles rápido vieron que dicen que hay que desilusionar de entrada y entonces ahí ya todo fluye más rápido bueno como como ya dijo Dani esta conversación que hemos tenido sobre la conversación es una conversación que se ha dado principalmente por escrito que me parece que la escritura la conversación por escrito es nos permite pensar bastantes características de lo que yo atribuyo a lo que es una conversación por ejemplo la conversación requiere un cierto tiempo un detenimiento un poner atención ¿no? y a veces no tenemos en la vida cotidiana a veces tampoco tenemos en la escuela ese tiempo ese detenimiento esa posibilidad de poner atención ¿no? en las cosas en el mundo en nosotros en los otros ¿no? pero bueno también la conversación diferida tiene sus despotencias ¿no? pero bueno a raíz de lo de lo que presentó Dani él nos había contado estas escenas en su momento nosotros estuvimos pensando varias cosas piensen Dani nos trajo todas estas preguntas imagínense nuestra nuestra cabeza cuando vino Dani nos dijo bueno todo esto es lo que estuve pensando fue realmente un desafío y se nos abrieron un montón de puertas interesantes yo les voy a contar por donde lo pensé a la articulación con esto que Dani nos contó en principio quería contar una anécdota que en relación a lo de Papá Noel hace poco tuve una conversación con mi ahijado que se había enterado recientemente de lo de Papá Noel como para él me lo dijo así ya sé lo de Papá Noel y hay algo que me dijo él que me pareció muy lindo que fue a mí me gustaría un mundo en el que Papá Noel exista digamos o sea es lindo ese mundo yo prefiero ese mundo y pensaba a partir de esa intervención o eso que me dijo cómo conversar con niñes puede ser una oportunidad para poner atención en las cosas del mundo que no nos gustan en las cosas del mundo que nos interpelan en las cosas del mundo que nos duelen que nos maravillan que nos dan miedo y a la vez una posibilidad de imaginar otros mundos posibles donde puedan pasar cosas que quizá en un pensamiento más prefabricado pensamos que no pueden darse entonces esa relación con la imaginación que es propia de la niñez sin pretender dar una definición rígida y cerrada ni esencialista de la niñez sabemos que es un momento de la experiencia por este mundo en el que la imaginación está muy a flor de piel y en donde hay una posibilidad de pensar siempre otras posibilidades y eso me parece una potencia a la hora de conversar con niñez o sea yo voy a decir que sí se puede conversar con niñez constatamos todos los días que se puede conversar con ellos pero también que tenemos intercambios con niñez que no necesariamente son conversaciones entonces por ahí lo primero que me interesaría pensar es qué representaciones sobre qué es conversar implica esta pregunta que nos abre Dani o sea qué es conversar qué entendemos por conversar qué tipo de uso del lenguaje implica la conversación qué relación con el lenguaje con el mundo y con los demás que nos escuchan en segundo lugar qué representación sobre la niñez implica esta pregunta si pensamos que podemos conversar con ellos si pensamos que conversar con ellos requiere algún tipo de no sé de particularidad es porque también estamos parándonos en cierta representación de la niñez de la infancia que me parece que vale la pena en este espacio bueno repensar y junto con la niñez porque creo que niñez o infancia digamos si bien no necesariamente significan lo mismo son términos relacionales siempre definimos la infancia o la niñez en relación a la adultez creo que también esta pregunta por la conversación implica repensar también qué representaciones sobre la adultez tenemos sobre qué significa ser adulto qué se espera de nosotros qué relación tenemos nosotros con el saber con la pregunta con la incertidumbre con el lenguaje de hecho y quería hacer también un pequeño una pequeña como un pequeño paréntesis que me parece como loco y significativo y eso después lo podemos charlar también que nosotros estamos conversando sobre conversar con niños pero entre adultos o sea no estamos conversando sobre conversar con niños con niñez que eso también sería una posibilidad interesante conversar con con niñez qué significa para ellos conversar con nosotros los adultos bueno dicho esto un par de cosas yo creo que conversar voy a voy a definir conversar como un determinado uso del lenguaje y como una determinada experiencia que tiene que ver con una apertura de lo incierto en principio hay una relación para mí entre la conversación y lo incierto entre la conversación y la intemperie en dos sentidos primero y esto creo que lo vivimos mucho el año pasado y lo estamos viviendo ahora nunca conversamos tanto como cuando vivimos tiempos de incertidumbre ¿no? es decir yo creo que nunca conversé tanto sobre educación sobre pedagogía sobre mi trabajo sobre el aula como el año pasado con las clases virtuales ¿no? conversaciones como pudimos por whatsapp por teléfono por zoom por escrito hay algo en los tiempos inciertos que invitan a conversar y por otro lado porque conversar es abrirse también al incierto ¿no? es ponerse un poco a la intemperie muchas veces en el aula cuando abrimos una conversación con niños y niñas sentimos que nos estamos abriendo a la intemperie ¿no? es decir esta típica sensación de no sé para dónde van a salir no sé qué me van a preguntar qué hago con lo que digan mirá si abro algo que después no sé cómo contener hay un cierto ponerse a la intemperie y abrirse a lo incierto que quizá es un abrirse a la intemperie más de los adultos que de las niñas ¿no? entonces en ese sentido había pensado en la metáfora del hilo de Ariadna no sé si conocen esa metáfora de ese mito griego en el que Teseo tiene que enfrentarse con el minotauro que está en el centro del laberinto y Ariadna le da un hilo para que él pueda meterse en ese laberinto con cierta seguridad de que va a poder saber cómo salir ¿no? es decir sabiendo que un laberinto tiene múltiples caminos y que es muy posible perderse ahí ¿no? entonces pensaba que conversar en algún punto es un abrirse a lo incierto pero al mismo tiempo es como ir tejiendo un hilo colectivo ¿no? que nos permite como ir adentrándonos en lo incierto con cierta confianza con cierta seguridad con cierta comodidad afectiva digamos ¿no? de que ahí hay un otro que me está acompañando en ese insertarme en lo desconocido en segundo lugar y en relación con esto pensaba también que hay dos estados afectivos que predisponen a la conversación y creo que esos dos estados afectivos son en principio el miedo y la maravilla esto lo tomo de un textito de Cortázar que está en historia de cronopios y famas ¿no? que Cortázar dice que lo verdaderamente nuevo da miedo o maravilla y que el resto es seguridad es lo prefabricado es lo que siempre sale más o menos bien ¿no? entonces hay ahí en el uso del lenguaje que implica la conversación un intento o quizá no voluntario ¿no? cuando nos salimos del lenguaje prefabricado cuando nos salimos de las fórmulas cuando nos salimos de lo planificado cuando nos salimos de hacia dónde queremos ir ¿no? es que aparece algo del orden de la conversación estamos conversando nos estamos dejando llevar por 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 los pensares compartidos y los sentires compartidos y en ese sentido creo que la niñez intentando no dar una definición universal de niñez pero sí pensando que es un momento un momento en la vida y en la experiencia en la que uno tiene una relación más abierta a la maravilla ¿no? una relación más abierta al asombro creo que en ese sentido la niñez es un hermoso momento para conversar los niños conversan entre ellos o sea no solo conversan con adultos porque el mundo los interpela a conversar a hacerse preguntas a compartir impresiones entonces partiendo de esto de lo incierto de la intemperie del miedo de la maravilla me pregunto ¿qué nos pasa a los adultos con eso? ¿qué nos pasa a los adultos con el asombro? ¿qué nos pasa si nos seguimos maravillando frente al mundo porque si no podemos maravillarnos frente al mundo va a ser muy difícil que podamos tener una conversación genuina digamos con los niños que están como muy en contacto con esa maravilla aunque eso no significa que la niñez no esté vinculada con los problemas concretos de la existencia ¿no? o sea también es una representación de la infancia me parece estereotipada y los niños están encerrados en su mundo en su burbuja y no registran lo que pasa en el mundo y eso no es así sabemos que hay mucho compromiso infantil con los problemas ambientales con la desigualdad con la crueldad en general digamos ¿no? pero bueno esta relación maravillada con el lenguaje esta relación maravillada con el mundo creo que es una de las potencias que tiene conversar con niñas y para no hacerlo más largo había pensado otras cosas pero voy a voy a cerrar con esto pensaba una analogía entre esta idea de mirar al mundo desde el asombro infantil pensaba una analogía con los feminismos que nos enseñaron a mirar el mundo con lentes violetas ¿no? y los lentes violetas ¿qué simbolizan? digamos simbolizan una mirada más atenta y más perceptiva a los sexismos a las desigualdades de género a las violencias a las inequidades que por ahí durante muchos siglos pasaron desapercibidas o estuvieron invisibilizadas ¿no? y pensaba que así como bueno podemos ponernos lentes violetas también podemos mirar el mundo desde una perspectiva niña ¿no? o sea ¿y qué sería mirar el mundo desde una perspectiva niña? y creo que en ese sentido el mundo puede identificar ciertos adultismos ciertas prácticas adultocentradas ¿no? ciertas representaciones jerárquicas verticalistas respecto a nuestra relación con las infancias entonces me parece que conversar con ellos también nos ayuda a nosotros a a cambiar la mirada ¿no? a revisar la mirada por eso me gusta esta idea del título de es revisitar el mundo y es también revisitar nuestra mirada para poder construir ahí una mirada compartida ¿no? sin idealización sin romantización sin adultocentrismo ¿no? desde un mundo que nos maravilla tanto adultos como a niñes que nos preocupa tanto adultos como a niñes y que estamos acá para tejer redes intergeneracionales para pensar en qué mundo queremos vivir ¿no? también me parece importante la conversación con niñes pensarla también como una una forma de repensar las relaciones intergeneracionales porque el mundo es de todes ¿no? por más que haya diferentes responsabilidades podíamos pensar en principio pero la responsabilidad no implica autoritarismo ¿no? son cosas diferentes entonces bueno como para cerrar entonces esta mirada desde la perspectiva niña me parecía interesante pensar más allá de conversar con niños con niñes conversar como niñes ¿no? adoptar esa mirada esa perplejidad esa prestar atención esa dimensión lúdica ¿no? esa conversación el movimiento esa implicancia del cuerpo de lo afectivo esa capacidad que tienen los chicos de poder entrar y salir de las conversaciones sin que eso le quite peso al momento en el que están conversando ¿no? bueno ¿qué podemos aprender de eso para revisarnos como adultos? eso que me parece como para cerrar que en la anécdota que traía Dani también se juegan esas representaciones ¿no? yo que soy un adulto acabado ¿cómo puedo tener ¿cómo puedo estar no sé atravesado por deseos capitalistas y se supone que ya estoy acabado y tengo una relación plena con la verdad con el mundo con el lenguaje y mi pensamiento es autónomo ¿no? cuando siempre proyectamos ese inacabamiento en la niñez cuando en realidad todos somos sujetos atravesados por discursos por relaciones de poder el capitalismo nos atraviesa a todas las generaciones ¿no? entonces bueno empezar a pensar ahí desde qué lugar estamos pensando pensándonos pensándolos pensando la conversación no hablo más ya hablé no seguí hablando seguí hablando que le estás haciendo honor a lo que dijo Mónica al principio tenía razón está bien desplegó lindo gesto de docencia recién algunas ideas previas que había traído y retomando algunas cosas que fueron apareciendo hasta ahora para que podamos vivenciar este espacio ¿se me escucha bien? un cartel que dice su conexión es inestable un poquito entrecortado de repente se escucha cualquier cosa sí ahí se cortó un poquitín pero ahora te iba a decir que a lo mejor si querés para que tu voz sea fluida podés desactivar la cámara si ves que molesta eso entonces me avisan si me vuelve a aparecer el cartel les digo y ustedes cualquier cosa ahí me interrumpen perdón Florencia en todo caso si no ves que hay problemas entra por el celular sí eso implicaría descargar el Zoom ah detalle no lo tengo lo tengo tenés razón ya lo tengo descargado por otra situación así que bueno esperemos que se lo ya esté un poco mejor estaba diciendo que me parece importante para que podamos vivenciar toda la conversación que vayamos recuperando algunas cosas que salieron más que una sumatoria porque esto tiene ahí algunos hilos que se van entretejiendo de pronto Daniel habló de seres que consideramos a veces a los niños y a las niñas como seres inacabados es algo que sigue todavía a pesar de muchas luchas y muchas disputas de ese sentido sigue latente en nuestra percepción de adultos y Ángel también acaba de nombrar algo por el estilo en relación a nuestra vivencia de adultos como seres completos como para poder también traer y poner en el centro de la mesa a veces esta sensación de que los niños y las niñas son manipulables o que nos enternecen que enseñar dijiste Dani a veces se nos presenta como que enseñar es fingir es como tomar la aposta y habla antes de que conversar es como lanzarse un poco a la intemperie hay una experiencia de apertura a lo incierto en una conversación todas cosas que quiero traer como para ir haciendo pausas suficientes que nos permitan como tomar notas juntar crear algunas nuevas ideas y después poder en todo caso también discutir o conversar y demás yo quería sumar a esto una idea que me viene acompañando mucho un deseo que me viene acompañando que es el de considerar a los niños y las niñas ya lo que parece quizás muy obvio pero como sujetos pensantes creo que así como la categoría de sujetos de derechos ha convulsionado algunas prácticas nos ha hecho mirar algunas formas de tratamiento con los niños y las niñas y con las juventudes nos ha hecho revisar qué hacíamos en la escuela o qué hacíamos en ciertas propuestas de cuidado y demás bueno sumaría como un aporte a esta conversación el poner en el centro de la escena el enunciado de que los niños y las niñas son capaces de pensar y la convicción de que son capaces de pensar a los niños y las niñas más pequeños como sujetos pensantes incluso a veces me pasa que en este tipo de diálogos cuesta hablar de los niños y las niñas como estudiantes bueno los chicos pero en relación con el estudio qué vínculo tienen ahí por eso me parece que no es menor decir que son sujetos pensantes y hacernos la pregunta como educadores en relación a la escuela y no desde afuera de la escuela sino como docente como educadora yo hacerme la pregunta y invitarles a hacerse la pregunta de qué modo de relacionarse con su capacidad de pensar le proponemos a las infancias a las infancias más pequeñas qué modo de relacionarse con su capacidad de pensar qué les proponemos en relación a ser sujetos pensantes qué le decimos a ese ser pensante que son entonces para ordenar un poquito algunas cosas que me parecen preciso aclarar digamos tomo de Freire y en un año tan especial la idea de que existir humanamente implica el ejercicio de la palabra implica hacer uso auténtico de la palabra implica poder decir pienso el mundo de esta manera decido pensar vivir y construir el mundo de esta manera ese acto humano fundamental de nombrar el mundo pero parece como que uno ahí ya se pone muy filosófico nombrar el mundo cuando decimos qué consideramos correcto y qué consideramos incorrecto qué decimos que es justo por qué elegimos esta forma de vivir y no esta otra todo acto humano si es vivido de manera consciente implica enunciar nombrar y decir el mundo de alguna forma determinada lo que creo es que los sujetos adultos en este sistema en el que vivimos bueno vamos perdiendo bastante ese hábito de detenernos a pensar ese mundo en el que habitamos y solemos vivir como si el mundo es de hecho así siempre fue así y tenemos prácticas que nos hacen funcionar mucho más en automático que en ese modo humano que refiere Freire de habitar el mundo a mí me sirve pensar podrían ser otras pero me sirve pensar que porque a veces nos acostumbramos a que el mundo sea así porque estamos acostumbrados lo repetimos tantas veces que ya ni se ocurre que podría ser de otra manera porque nos resignamos porque decimos bueno es así ya está ya lo intenté ya tuve mi tiempo de revolucionaria y ahora el mundo es este y ya crecí y ahora soy adulto y acepto el mundo como es porque creemos que otros que saben más que nosotros lo pensaron y por algo lo habrán pensado así y entonces entendemos que quienes saben que en general son algunos pocos y en general es el masculino los que saben habrán dicho que es así y por algo debe ser así y así estará bien pero perdemos el hábito de ponernos a pensar en esa situación de tenernos a pensar compartí esto con una colega y me decía es que tenemos miedo de pensar tenemos miedo de pararnos a pensar y me acordé Ángel de lo que dijiste esto de la apertura al incierto a la intemperie a esa sensación de miedo que quizás podríamos empezar a vincularla más con la maravilla que con el miedo para mí pensar por lo menos algunos gestos que tienen que aparecer observar detenidamente observar con mucho cuidado tratar de entender como cuando tratás de interpretar cuestionarse hacerse preguntas y ahí rápido salimos a la búsqueda de alguien de algún texto de alguna película de alguna persona de un compañero de alguien en quien confiamos nos lanzamos a la conversación y en algún momento decidimos vivir de determinada en algún momento tomamos una opción y decimos bueno elijo esto todo eso es pensar y con los chicos lo vemos que se colgó pensando es que algo está pensando mirale la cara algo está pensando cuántas experiencias de esas en nuestra vida de adultos tenemos es un proceso que lleva tiempo y que lleva mucho vértigo qué lugar tiene entonces en nuestra vida este tipo de experiencias qué posibilidades de detenernos a pensar llevamos y traigo acá una cita que toma Carlos Schlier en una charla que recomiendo que dio hace poco que se llama filosofía entre paréntesis la pueden buscar en YouTube y que cita a un filósofo al barrico y dice que hay dos maneras de hacer que las personas no piensen lo dice con otras palabras pero para hacerlo sencillo que es hacerlas trabajar mucho sin descanso o hacer que se diviertan sin interrupciones pensemos en el Netflix que ya te pone rápido la serie antes de que quieras decidir si querés ver la que sigue o no ya está el capítulo que sigue ahí y te colgás ahí viendo de vuelta la serie o las prácticas que como docentes conocemos de trabajos hasta las altas horas de la noche y empezando bien temprano por la mañana qué momento podemos deternarnos a pensar entonces mirándonos a nosotras y nosotros como adultos en esta práctica cotidiana los niños en tanto sujetos pensantes nos ofrecen una oportunidad y no es una oportunidad es que ellos dicen la verdad siempre hay hecho no tienen filtro dicen todo dicen la verdad son la pureza no son otros y otras son diferentes tienen otra experiencia distinta y la diferencia siempre es una oportunidad para pensar aquello que es distinto a mí siempre me trae una oportunidad para pensar pero además sí creo son una alteridad que está hace poco tiempo embarcada en un sistema que se ha ocupado de que no pensemos entonces esa esa por ahí más a mano de la imaginación más a mano de la creatividad esa cerca de compensar otros mundos posibles quizás tenga que ver con que hace poco que están acá y estar acá a veces nos ha hecho embarcarnos en una práctica sistemática de silenciamiento de nuestra capacidad de pensar estamos en un sistema que se ocupa de que no tengamos tiempo para pensar entonces en ese sentido los niños y las niñas nos ofrecen una oportunidad porque son una alteridad y porque es una alteridad que hace poco está en este sistema para mí capitalista deshumanizante si se quiere en ese sentido de humanidad que planteaba Freire de tomar la palabra por eso nos proponen instancias es una oportunidad nos proponen instancias en las que disponemos a pensar o a filosofar y después acá yo voy a después si tenemos tiempo a leer algo pero las edades también pueden como no ser tan tajantes porque vos Daniel dijiste que cuando estabas caminando y miraste el abasto y después diste y al rato me detuve en seco y al rato me detuve en seco ahí hubo una interrupción ahí el sistema no funcionó y vos te permitiste detenerte en seco y hacerte algunas preguntas y empezás a anunciar las preguntas entonces creo que es una oportunidad latente no está como cerrada la cuestión pero sí tiene que ser una decisión desde mi concepción de educación de la escuela atender a esta oportunidad que nos ofrecen las infancias por eso la curiosidad el deseo por entender el deseo por comprender ese porqué que traen sobre todo manifiestan y comparten las docentes y los docentes en nivel inicial de que todos levantan la mano de que se quedaron mirando de que tocaron todo de que quieren entenderlo todo nos podemos preguntar en la escuela qué lugar ocupa el deseo por saber la curiosidad latente que está en la infancia en la escuela cómo damos hospitalidad a ese deseo por saber a ese acto humano fundamental de querer entender el mundo desde que son muy chiquitos y chiquitas qué forma de relacionarse con el saber les proponemos y ante todo con su capacidad de pensar y ahí me sale decir pero es que pará porque qué forma de relacionarnos con el saber tenemos nosotras y nosotros como docentes qué se nos dijo a nosotros en el lugar de docentes para relacionarnos con nuestra propia capacidad de pensar en esto que vos dices como enseñar rápido se nos aparece como transmitir y dar algo algo que ya está clausurado algo que está cerrado algo que es certero en este capítulo que decía Dani y en eso que nos había mandado decía que para el conversar implicaba el desarraigo de certezas y si hay algo que parece que tiene que tener un docente son certezas a compartir el docente tiene que tener certezas a compartir antes que deseo por entender deseo por comprender búsqueda fragilidad pero el docente y el adulto en general creo yo hablaba Ángel la completitud creo que hay una idea de adulto como fuerte como completo como acabado como cerrado que en la perspectiva de Freire sería alguien muerto alguien que perdió la infancia la infancia como esa posibilidad de que las cosas sean de otra manera y no caer por eso en un relativismo de que bueno si todo puede ser de otra manera entonces ¿qué sentido tiene enseñar? me parece que sería interesante pensar que no enseñamos cómo es el mundo sino cómo está siendo tenemos la responsabilidad de compartir cómo está siendo el mundo siempre brindando la oportunidad de que eso podría ser de otra manera sabiéndonos quienes elegimos vivir de determinada manera con ciertas contradicciones con ciertas cuestiones que no están saldadas y que queremos invitar a quienes llegan a que conozcan lo que hemos construido pero a que se sientan siempre protagonistas de que podría ser de otra forma en esto que decían que el mundo es de todos el mundo es para todas las personas o sea lo hacemos entre todas las personas entonces hagámosnos un poquito cargo de esa práctica como de construir y cuando siempre aparece el cómo que decíamos en algún momento bueno pero cómo 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 entonces siempre bueno trabajar con preguntas ir al aula con buenas preguntas y me pasa que las colegas los colegas con los que planteamos esto siempre dicen yo ya trabajo con preguntas yo empiezo empiezo la unidad con una buena pregunta grande y ahí entre todos vamos construyendo el saber pero qué conversación es aquella en que hay alguien alguno de esa conversación que ya sabe cuál va a ser el punto de llegada porque nosotros decimos que empezamos con preguntas porque queremos que entiendan y ahí viene el enunciado que queremos que lleguen porque queremos que conozcan bien tal cosa y que entiendan cómo funciona esto entonces ya tenemos el punto de llegada ahí no hay intemperie ahí cuando hay intemperie en el lugar del aula nos pasan los míos que dicen y si me salen con y qué hago si hablan de tal tema y que probablemente sean todas esas cosas que como mundo adulto no tenemos nada resueltas porque saben los chicos que hay muchas cosas que nos ponen nerviosos porque no tenemos resueltos y les encanta ponernos esos desafíos en el aula pero es tan potente pedagógicamente plantear instancias en las que disponernos todos a pensar de igual a igual porque quien está del otro lado es un sujeto pensante que para mí hay que apostar mucho a eso hay que apostar con confianza a generar esas instancias en las que disponernos a pensar quisiera decir solo esto último Dani y así arrancamos cuando hacemos en general estos diálogos con docentes empezamos preguntando en qué lugar cuando eran chiquitos y chiquitas se ponían a pensar tratar de hacer memoria dónde te ponías a pensar esa situación en la que te ponías a pensar no nos pasó nunca hasta ahora que nos digan el aula no nos pasó que alguien tenga en la memoria como ese espacio en el que se ponía a pensar que desnaturalizaba las cosas tal y como estaban que las trataba de interpretar que diga el aula en general dicen en el patio de la casa de la abuela al lado del río mirando el cielo y uno nos sorprende a la vuelta de la escuela cuando iba caminando con entonces como asumir la responsabilidad educativa de generar del aula un espacio para pensar con otros para tejer sentidos colectivos como decía Ángel es estar acompañados y bueno para un poco porque así nos ponemos como a intercambiar no sé qué piensan no solo no eran el aula sino que eran todas situaciones las que decís el patio el río mirar el cielo en las que la persona pensó ahí se le cortó en la sala de Zoom que tenga ganas de intervenir porque habíamos dicho yo puedo está mal que intervenga yo Mónica la verdad que me parece genial todo lo que lo que están planteando para pensar para seguir pensando y la verdad que me remitía a un artículo un capítulo de Ignacio Leukovic que se pregunta ¿existe el pensamiento infantil? y en ese capítulo de pedagogía del aburrido Ignacio Leukovic plantea justamente esta idea que por lo general hay una idea respecto de estos niños estas infancias en relación con el pensamiento que el niño no pensaría recordemos la infancia el que no puede hablar todavía no puede hablar porque no tiene estructurado su pensamiento entonces desde la mirada adulta eso que plantea el niño la niña es fantasía ocurrencia simpatía esto que decía vos Daniel y que también sostuvieron Ángela y Florencia estas intervenciones que hacen los niños los miramos con simpatía y al hacer eso hay una desestimación de la palabra de ese niño que no sería pensamiento lo que está diciendo no es pensamiento entonces al tomarlo con alegría con humor con simpatía hay una desestimación desestima eso que está planteando y es peor todavía que el desconocimiento no es que no conozco a ese niño ni me estoy permitiendo conocerlo y al no permitirme conocerlo no hay lugar al reconocimiento entonces está saldada ya está ese niño no tiene pensamiento cuando sea grande cuando pueda hacer buen uso de la razón diría Kant ya va a ser autónomo en ese en ese pensamiento y qué lugar justamente como docentes como primero lo pensé como docente y después me llegó a pensarlo como madre qué lugar estamos dándoles justamente a esos niños esas niñas que llegan a ese mundo ya hecho pero que justamente hay que plantear la posibilidad de que sigan haciendo algo con eso que ya está hecho y pensaba también en una viñeta de Tonucci que recordarán que la maestra le dice a ese niñito bienvenido ahora nos presentaremos para conocernos mejor quién eres y el nene le dice me llamo Juan Pérez no me acuerdo bien el apellido pero soy Juan Pérez soy hijo único mi mamá hace esto mi papá hace esto mi mamá se llama de esta manera mi casa es de tal manera nací de tal manera y todavía me hago pipí y la docente le pregunta bueno yo soy tu maestra y mi nene empezó a hallar las clases y le digo cómo te fue de qué hablar entonces me dice la maestra nos dijo que nos presentáramos y yo conté esto y esto y la maestra nos dijo cómo se llamaba cómo cuesta compartir experiencias volviendo a esta idea de lo incierto de la intemperie de la posibilidad de compartir experiencias estamos abiertos a las experiencias somos conscientes de las experiencias creemos que como adultos nuestras propias experiencias valen la pena ser contadas si eso no lo consideramos qué lugar hay para esas experiencias que tienen los niños y las niñas y no hablo más y dejo abierto el juego no converso más no sé si bueno si entre la audiencia hay alguien que tenga ganas creo que Elaine levantó la mano puede ser Elaine Alegre veo una ah no perdón era mi propio cursor no yo no veo manito ah no no yo no veo lo que dijiste Mónica lo que dijiste vos también creo que se vincula con lo que había dicho Florencia Florencia hizo una relación muy bonita entre ser un sujeto pensante y detenerse a pensar pararse en seco que ya de por sí son dos cosas bastante diferentes ser un sujeto pensante o detenerse a pensar porque ser un sujeto pensante invita a resbalar para el lado de la naturaleza de uno yo soy un sujeto pensante tengo suerte ahí está el fantasma de la inteligencia que también cuestiona por ejemplo Graciela Frigerio en ese artículo muy bonito que desarma desconstruye desmenuza la idea de inteligencia en educación y en cambio detenerse a pensar implica por ejemplo tener tiempo que es algo que la escuela en general da o puede dar cuando no te mandan a pensar como castigo que también es una de las formas que en el jardín tiene el castigo te vas a pensar o te vas a la sala de los chiquitos porque también esto de la madurez algunos de los castigos típicos venían por ese lado pero por lo que dijo Mónica parece que ser un sujeto pensante para los chicos no significa ser un sujeto ilustrado o eso entendí cuando citaste a Kant digamos porque para Kant la mayoría de edad también tiene que ver con la mayoría de edad de la humanidad en relación a la ilustración y esta idea un poco iluminista entonces tal vez para los chicos ser un sujeto pensante no es necesariamente ser un sujeto ilustrado yo quería detenerme un momento en esto que dijo Flor sobre ser un sujeto pensante y detenerse a pensar o ir a pensar y qué significa para los chicos o para los adultos ser un sujeto pensante y si acaso el pensar no puede ser también algo relacional y que se hace con otro y esto de de aburrirse ¿no? porque en el en la referencia que vos haces al filósofo que citó Carlos que es Santiago Albarrico en su elogio del aburrimiento él dice bueno si alguien está entretenido todo el tiempo efectivamente no puede pensar hace falta un tiempo vacío un tiempo en el río como vos decías un tiempo para mirar el cielo un tiempo para estar en la bañadera yo creo que el lugar para pensar es ese para un niño ¿no? la blancura de la bañadera con su silencio con sus ecos un lugar además muy sensorial en el que nadie nadie te jode nadie te explica nadie te pregunta en el mismo texto Albarrico dice que no hay nada más trágico pero nada más formativo que encontrarse con uno mismo en el tiempo desnudo del aburrimiento ¿no? y en una escuela que tiene todo el tiempo y en un jardín que tiene todo el tiempo cierto mandato de ser divertido tal vez eso sea un poco antipensante y también quisiera decir algo sobre una de las cosas que dijo Ángel simplemente bueno para tirar la pelota y ver si le queremos seguir dando vueltas a esto de la maravilla porque vos decías que el miedo o la maravilla son oportunidades en las cuales bueno nos abrimos al bien cierto y Florencia había mencionado la pregunta una pregunta que no debe clausurarse con la respuesta que uno ya conoce tal vez pero que la infancia también es la edad de las preguntas y también están las típicas preguntas de los chicos esas preguntas a las que cuando conversamos de esto enseguida nos damos cuenta de que no son preguntas que van corriendo tampoco detrás de la respuesta entonces mi hija tiene tres años y cuando pregunta algo y yo se lo respondo al ratito lo vuelve a preguntar porque lo que ella quiere es seguir preguntando y seguir en seguir en sintonía las preguntas las repiten un millón de veces y no es que no se conforman con las respuestas porque no la creen no preguntan para obtener una respuesta sino para estar en cierta forma de sintonía o de conversación o de maravilla compartida tal vez mirando aquello acerca de lo cual se pregunta ya sea un detalle de algo sin demasiada importancia o algo majestuoso como la luna o el cielo o las estrellas o el mar lo que están diciendo es lo que dice Galeano ayúdame a mirar y te lo pido con una pregunta quizás eso igual anoté un montón de cosas de lo que dijeron las puse acá de fondo les saqué una foto a mi propio apunte y lo puse de fondo ¿Puedo tomar la palabra? Pensaba bueno en función a lo que bueno a lo que fueron diciendo todos anoté varias cosas en relación a lo que a lo que dijo Flor porque me hizo pensar como en las condiciones de posibilidad del pensamiento y en las condiciones de posibilidad de la bueno de la conversación ¿no? y si como dice Alba Rico no tenemos tiempo ¿no? hay algo ahí del orden de las condiciones de posibilidad que estaría como obturado y también pensaba cuáles son las otras condiciones de posibilidad que se requieren para poder conversar y pensaba si esas condiciones siempre están dadas en el aula porque ¿qué pasa fuera del aula por ejemplo que los niños conversan un montón en el recreo conversan un montón cuando la maestra está copiando en el pizarrón o cuando está haciendo otra cosa es decir los niños conversan entre ellos ¿no? entonces ¿qué pasa a veces en los bordes de la clase que se producen conversaciones quizás más que dentro de la clase ¿no? o sea ¿qué es lo que por ahí el dispositivo áulico a veces puede llegar a obturar entonces la conversación desborda hacia otros momentos ¿no? o sea bueno Dani por ejemplo en el libro habla de la mesa de la mesa de desayuno o del momento de la comida o del momento de bueno el recreo cuando nos estamos yendo ¿no? como ahí aparece la conversación y también pensaba si acaso tratar de pedagogizar toda conversación no es también un poco un deseo una especie de intención aplastante de algo del orden de no pretender escolarizarlo todo ¿no? o sea también en el sentido de que bueno quizás por ejemplo a Florencia la retaban porque era muy conversadora pero es muy conversadora ¿no? entonces ese pero es muy conversadora significaba que bueno algo del orden de lo escolar no valora esa conversación que parece que es una interrupción respecto a aquello a lo que hay que prestar atención ¿no? entonces pensar eso me interesa ¿qué condiciones aúlicas habilitan la conversación? ¿qué condiciones institucionales también habilitan la conversación entre niños y adultos más allá del aula porque el aula no es el único espacio que hay en la escuela también o sea se pueden tejer conversaciones entre distintas salas entre distintos grados entre docentes estudiantes personas que trabajan en la institución si hay espacios para una conversación colectiva dentro de la escuela y por otro lado otra pregunta que quería abrir que va para otro lado yo también las voy tirando las preguntas pensaba en esta dialéctica entre lo incierto y las certezas ¿no? ¿cuánto de incertidumbre podemos como abrir en las prácticas pedagógicas si se puede enseñar desde lo incierto por qué tenemos tanto miedo al incierto y cuál es la dialéctica que se da entre lo incierto y lo cierto entre lo que no sabemos y lo que sí sabemos entre el acontecimiento y la apertura y el lugar hacia donde sé que tengo que ir ¿cómo organizar esa dialéctica ¿no? porque pareciera que lo que termina ganando es la necesidad de control la necesidad de planificar la necesidad de cumplir ciertos objetivos ¿no? y esa necesidad de encauzar digamos termina muchas veces aplastando el espíritu acontecimental del pensamiento de la conversación pero sabemos que también son dimensiones del aula que de alguna manera son necesarias ¿no? un ir construyendo un hacia dónde vamos un tener unos ciertos contenidos que trabajar bueno ¿cómo articular lo incierto con lo cierto? la pregunta con la respuesta o lo que hay en el medio perdón Ángela no le escucho a Moni Moni no se te escucha iba a decir algo ¿me escuchan? ¿me escuchan ahí? no sé si se le cortó a Ángel o se me cortó a mí yo le escuché bien ah perdón disculpen la interrupción a vos se te cortó recién cuando nos hablaste capaz que estás ahí ah perdón disculpa no digo nada gracias acá en el Zoom siempre la conversación es una conversación sobre la conversación y sus posibilidades técnicas siempre ahí no zafamos nunca de eso Ángel vos te acordás que hace como 10 años entrevistamos juntos a Daniel Feldman profesor de didáctica muy reconocido titular de cátedra de la uva etcétera y nosotros hablamos con él acerca de esta cuestión del control en el aula y él dijo algo que quizás tiene algo que ver con esto de entrar al laberinto con hilo o sin hilo me acuerdo que en esa conversación él dijo que la conversación era un poco peligrosa y que para el profesor en el fondo y muy especialmente para el profesor universitario lo que más lo regodea lo que más lo deja tranquilo es decir él las cosas porque él las va a decir bien y los alumnos a lo mejor se equivocan lo dicen con el vocabulario inapropiado etcétera entonces que él se queda mucho más tranquilo si es su voz la que resuena lo digo como contrastando con esta idea que vos recién planteabas un poco rancieriana como resonando en el maestro ignorante de enseñar desde cierta incertidumbre de entrar al laberinto sin hilo la pregunta es cuánto hilo necesitamos para entrar ese laberinto cuánto nos animamos a entrar sin hilo como esto o sea cómo combinar las preguntas con las respuestas la incertidumbre con las certezas en una dinámica escolar en la que para mí termina siempre como imponiéndose la lógica del orden que la lógica del inicio además volviendo a la pregunta original si realmente consideramos que en la sala de jardín hay laberinto porque nos tomamos en serio la posibilidad de entrar en un lugar que tenga sus complejidades en el que nos podríamos perder o si subestimamos ese espacio y entonces no creemos que haya tal laberinto y que necesitemos en todo caso un hilo para no perderlo porque también el comienzo de todo esto venía por ahí perdón creo que me parece bien interesante pensar las condiciones de posibilidad que plantea Ángel como una responsabilidad que tenemos como docentes porque por ahí frente a anunciados como estos del aburrimiento del vacío y demás se nos quedan tan lejos de la escuela en donde tenemos que tener claramente se nos plantea tener el control de las cosas o que está en nuestras manos la responsabilidad de lo que está aconteciendo ahí cómo asumir la responsabilidad docente la responsabilidad educativa desde esta perspectiva cómo no convertirnos en un bueno vengan y que acontezca y que suceda lo que tenga que suceder y vamos a salir al patio y ahí la niñez en el jardín digamos en el patio de la escuela va a aflorar el pensamiento y cómo se combinan esas cuestiones esos imaginarios y cómo podemos asociar el cuidado educativo el cuidado docente a esta perspectiva de sujetos de niños de niñas a mí me parece que es como algo a batallar bien fuerte de qué se trata crear las condiciones de posibilidad para que el aula sea un espacio para pensar y qué lugar tenemos nosotros como docentes qué podemos hacer y ahí las maestras tienen un montón de prácticas que de hecho se hacen que podrían funcionar movidas es decir cuando uno propone hacernos estas preguntas y plantearnos no es desechar todo lo que de hecho se hace en la escuela sino poder mirar algunas prácticas de las que hacemos poder modificar otras y poder reinventar otras y en eso quienes están en ejercicio en el aula son quienes tienen más a mano la posibilidad de ensayar de ensayar de probar de cambiar pidiendo como horizonte generar un espacio para pensar que primero me implica desandar una perspectiva adulta de que el otro es un incompleto y yo soy un completo o una completa esa es la primera que tengo que desandar y que mi única responsabilidad es explicarle cómo es el mundo y a mí me preocupa mucho esa idea de que tenemos que trabajamos con preguntas cuando en verdad lo que hacemos es disfrazar una explicación en realidad hacemos de una explicación que antes era expositiva y meramente memorística ahora un diálogo socrático con preguntas entonces yo voy a ir preguntando y el otro a partir de sus respuestas se va dando cuenta y construye supuestamente un conocimiento cuando en verdad es otra forma para mí de reproducir antes que de crear de crear de nuevo de generar algo distinto de dar lugar a lo nuevo pero crear las condiciones de posibilidad puede ser como una buena tarea colectiva de un equipo docente de un equipo de maestras y educadoras y educadores en el aula buscando cuáles son esos andamiajes que permitirían al otro hacerse del mundo presente como un punto de partida hay un texto de acá que hablaba de pensar como de ir de una incompletitud a otra incompletitud pensar como la primera palabra que no sabemos a dónde va a terminar entonces tomar nuestra responsabilidad docente como quienes lanzamos la primera palabra si tenemos ahí que ir como siempre abiertos pero con algunas primeras palabras para poder decir algo para poder invitar algo para poder mostrar no nos deja sin tareas el asumir que los otros son sujetos pensantes y el abrirnos a la incertidumbre y el sabernos inacabados y el sabernos incompletos al contrario nos desafían decir tengo la oportunidad de estar una semana entera todos los días cuatro horas en un aula con niños y niñas qué más quiero para generar espacios para pensar bueno ahora entremos si decimos que falta tiempo la escuela tiene todavía tiempo para mí por eso es como hay que defender la escuela una escuela todavía en este sistema da tiempo a la infancia pero hagamos uso de ese tiempo para generar las condiciones de posibilidad del pensamiento no uso de ese tiempo simplemente para insertar en el sistema que se va a encargar de que no se aburran y de que trabajen suficiente para que no piensen hay una pregunta que me surge a partir de eso siempre diciendo que el que quiera levantar la mano desmutearse e intervenir de la audiencia por supuesto que háganlo con total confianza nos va a dar mucha alegría si lo hacen mientras tanto no me reprimo de seguir preguntando porque vos dijiste algo con lo que por supuesto creo que todos vamos a estar de acuerdo Florencia que hay que bueno desarmar esta idea del completo contra el incompleto el que sabe con el que no sabe el acabado con el inacabado etcétera pero por otro lado esa distancia existe o sea existe existe porque nada si esto mismo que yo te lo estoy diciendo a vos se lo digo a un niño de tres años o de dos o de cinco en estos términos y con estas palabras no voy a sentir la reciprocidad que siento cuando hablo con vos porque efectivamente hay una distancia se me ocurre que esa distancia es posible parecida para no pensar esa distancia como algo que obstruye tal vez es una distancia parecida a la que sucedería si yo quisiera hablar con un extranjero que no habla mi idioma también o con un recién llegado que es una imagen que a veces se utiliza para tratar de pensar la situación de los niños ¿no? Luis Pesetti por ejemplo nos decía alguna vez que él para pensar a los chicos piensa en la figura del extranjero el que llegó y todavía no se orienta en algunos lados y pregunta pero también es el que mira con ojos de una curiosidad distinta del que ya está acostumbrado a estar en los lugares a nombrarlos con ciertas palabras etcétera me preguntaba si a lo mejor preguntándonos cómo hablamos con los extranjeros podemos obtener de ahí pistas para pensar cómo hablamos con los chicos también ¿no? Ayange antes de que sé que ibas a decir algo pero quisiera como pensar eso ahí Dani porque el punto es que ahí al extranjero no se lo yo que estoy acá hace un tiempo más o no por eso estoy en el punto de llegada esa es la diferencia yo estoy en una parte del camino no estoy en el punto de llegada entonces el otro o la otra el hecho de que vivamos de esta manera no quiere decir que el mundo ya es así podría ser de otra entonces yo claro que vivo en este mundo y conozco algunas cosas de este mundo y el niño y el niño no algunas cosas que yo hoy conozco porque viajé porque leí porque conversé con otros los chicos y las chicas no ahora cuando yo le ofrezco ese mundo se lo ofrezco como un punto de llegada o se lo ofrezco como algo que está rodando y yo te invito a la rueda y capaz que vos me vas a hacer rodar para otro lugar que yo no tenía pensado antes porque sos un extranjero en el sentido que sos una alteridad sos un diferente una diferente y eso a mí me trae una oportunidad nueva pero está buenísimo que venga alguien que no estaba para cambiar las variables del juego el tema es que yo tenga apertura a la intemperie y que entienda que mi presente es un presente contingente que mi presente es contingencia no es final y que aceptemos esa parece que a veces con los chicos y las chicas es que los chicos necesitan seguridad es que los chicos necesitan certezas es que los chicos tienen y después es que nos pusieron en el lugar de superhéroes pero es que no somos super heroínas porque ellos tienen que entender que también nos equivocamos pero nosotros aprendamos a asumir nuestra propia fragilidad pero como una responsabilidad que nos hace entonces arremangarnos a laburar el mundo en el que vivimos no una fragilidad resignada una fragilidad que dice che miren que todavía hay cosas que pueden ser de otra manera y ¿cómo las hacemos? ahí perdón Ángel no no estamos perfectos porque retomo esto que estaban intercambiando dos cosas digamos la figura del extranjero tiene como muchas aristas porque es cierto que no todo extranjero está en las mismas condiciones en cualquier lugar ¿no? o sea hay extranjeros que están más en la intemperie que otros de acuerdo a cuál sea el país que los recibió cuáles son sus políticas cómo son bienvenidos sabemos que vivimos en un mundo súper hostil en ese sentido y que algunas personas son peor recibidas que otras y con algunas personas directamente no hay ningún tipo de hospitalidad y la condición es recíproca porque nosotros también podemos ser extranjeros en un montón de territorios pero me parece que lo que podemos tomar ahí o sea de la figura del extranjero además de la cuestión de la alteridad es la cuestión de ciertos privilegios digamos que quien está en el territorio puede tener con respecto al que llega ¿no? y esa idea de los privilegios de la adultez me parece que está bueno como para revisar desde una perspectiva adultocéntrica esa relación con las infancias y me parece que ahí lo que hay que diferenciar es una cosa es la responsabilidad otra cosa es el cuidado otra cosa es el control otra cosa es el autoritarismo otra cosa es negarle la palabra a otro creo que lo que tenemos que pensar desde una mirada desadultizante en este sentido es cómo intervenir o sea no tener miedo a intervenir porque si no intervenimos no hay hilo ¿no? y me parece que las intervenciones tienen que ver con que hay algo ahí para dar o sea como decía Flor o sea estamos antes estamos desde antes acá tenemos algo para dar estudiamos distintas cosas para ser docentes entonces tenemos contenidos que nos resultan interesantes e importantes y políticamente significativos o sea que transmitir y que poner sobre la mesa digamos creo que estas reflexiones podrían leerse para mí de un mal modo que es leerse como una especie de miedo a intervenir miedo a que no todo sea conversación culpa porque lo que hago no es conversar y porque lo que hago es pseudo conversación como sino como pensar cómo intervenir de una manera ¿no? que nos saque del lugar de privilegio que tenemos como adultos de bueno no ahora hablo yo vos no podés hablar porque sos niño vos que sabés ¿no? no sé como revisar esas cosas pero digo hay ahí un rol me parece que tiene que ver también con lo institucional ¿no? que es el rol docente y que tiene que ver con un dar algo ahora el tema es cómo lo damos y cómo estamos mirando a aquel que lo recibe ¿no? si le estamos viendo como alguien carente a que nosotros eso que le damos le colma todo o si estamos viendo eso que damos como algo que se transforma cuando es recibido y también pensarnos como seres a los que los niños nos pueden dar también un mundo ¿no? en realidad lo que nos conecta es el mundo yo creo que es como ni un mundo adultocéntrico ni un mundo niocéntrico sino un mundo en que adultos y niñas miremos hacia el mundo ¿no? para ver cómo estamos nos miremos mutuamente y miremos hacia el mundo a ver cómo estamos en él retomando la la imagen del hilo y lo que decía Flor creo que lo interesante es pensar bueno qué intervenciones concretas podemos generar en las aulas y en las escuelas para que esta posibilidad de pensar esta posibilidad de conversar no sea obturada ¿no? y desde qué lugar posicionarnos como docentes para no tener miedo a intervenir pero al mismo tiempo no caer en el en el lugar del control ¿no? me parece que y pensaba en el libro de Meirier Frankenstein Educador que habla de la pedagogía de las condiciones ¿no? la pedagogía de las condiciones de posibilidad son clave y es verdad y creo que esta lectura más política que hace Flor estoy completamente de acuerdo es verdad que vivimos en un mundo que todo el tiempo nos obtura las condiciones de posibilidad no solo nos quita tiempo nos quita recursos nos quita posibilidades de encuentro Isabel Stenger es una filósofa que me gusta mucho dice se nos ha como como expropiado la capacidad de prestar atención ¿no? y pienso en la virtualidad y en las pantallas y la atención como algo que hasta se disputan las empresas nuestra atención entonces esa capacidad de prestar atención me parece que es tiene que ver con condiciones políticas de existencia ¿no? necesitamos tiempo para prestar atención y retomo esto que decía Dani la escuela si la pensamos como Mayerene hicimos como un tiempo detenido para pensar tiene un potencial político impresionante porque es un tiempo que no se nos da fuera es un tiempo para pensar y una posibilidad de prestar atención a cosas más allá de la utilidad de esas cosas o más allá de los para qué digamos que después podamos pensar ¿no? bueno entonces me parece que ahí también hay un potencial político esperando que mencionaras a Mayerene y Simón porque ya Florencia hace un rato habló de la escuela como el lugar en el que se da tiempo y vos hablás de la escuela como un lugar en el que se puede cultivar la atención dejo la referencia bibliográfica ahí en el en el chat y el libro además si alguien tiene ganas de seguirle la pista y no lo conoce vos Ángel habías dicho al principio cuando definiste la conversación dijiste que la conversación es una relación especial que se sale de lo común digamos y además dijiste que no es una relación especial solo entre las personas que conversan sino que también es una relación especial con el mundo y es una relación especial con el lenguaje ¿no? eso me quedó ahí flotando y recién cuando vos traías esta cuestión de mirar juntos el mundo de cultivar cierta forma de atención etcétera volví a ese apunte y a esa notación en la cual el mundo el lenguaje las personas se vuelven especiales por un rato en la conversación o son miradas con más atención o son miradas porque tienen tiempo de ser miradas y pensadas o sea que van encajando como las piezas del rompecabezas de las distintas palabras que fueron cayendo acá me parece alrededor de una no sé si una definición de conversación pero por lo menos una idea acerca de qué pasa cuando se conversa ¿no? y en todas esas pareciera que el saber es lo menos importante porque se puede conversar sin saber etcétera pero también al principio de todo tu primera intervención después de escuchar mi anécdota de Papá Noel vos dijiste que hablaste con un sobrinito que te dijo seriamente tía yo ya sé lo de Papá Noel o sea te confesó un saber que lo habilitaba a conversar con vos de igual a igual ¿no? ahora que ya sé lo de Papá Noel podemos conversar y te cuento que a mí me gustaría un mundo en el que Papá Noel existiera por ejemplo o en el que lo que sea ¿no? pero digo ahora que ya vimos todo lo demás creo que tal vez podríamos volver un poquito a la idea del saber porque eso que yo ya leí eso que yo ya viajé eso que yo ya conversé también me convierte en un maestro porque el maestro también es el que pone algo sobre la mesa dicen Simons y Magellén ¿no es cierto? es el que es el que ya leyó dice Jorge La Rosa miran el mundo juntos pero uno lo mira como estudiante y el otro lo mira como estudioso dice La Rosa en El profesor artesano otro libro bonito que no lo tengo en PDF para poner acá pero que vale la pena leer no sé podemos volver también a la idea de saber conjugando estas ideas de conversación que parecen dejarlo un poco en un segundo lugar desde alguno de estos otros lugares ahí nos podríamos preguntar o sea solo tiro la pregunta como qué valor le damos a los saberes de los niños ¿no? porque por ejemplo yo me encuentro con mi ahijado y él me da lecciones de Minecraft y me explica y yo tardo en entender y no puedo y no me entra y me enseña un montón de cosas de TikTok y de pero esos saberes no son escolarmente valorados digamos ¿no? entonces por ahí habría que pensar ahí qué lugar le damos a los saberes de los chicos y también me parece interesante que la escuela es un espacio donde mostrarles otra cosa de la que ya conocen ¿no? eso creo que que esta idea de bueno trabajar con lo que ya saben y trabajar desde sus intereses tiene para mí una potencia que es la escucha pero también una limitación que es bueno también la escuela es un espacio donde encontrarnos con otras cosas de las que sabemos ¿no? pero bueno qué pasa con el mundo que ellos traen también que es un conjunto de saberes y quizá saberes distintos a los nuestros porque no estamos atravesando los mismos territorios ¿no? simbólicos lúdicos geográficos incluso a mí me surgía preguntar con esto que trae Dani de los saberes y pensando la relación de poder que se juega ahí yo creo que hay algo que se aprende a veces en la escuela a veces no se aprende en la escuela que son relaciones de poder se aprende mucho a tratar con el poder y qué peligroso que es que el poder esté vinculado al saber y cuántas veces como adultos nos encontramos o siendo niños es que vos no sabés ¿no? y a veces lo que no podemos poner sobre la mesa los adultos o las personas adultas lo dejamos en un halo de misterio como si eso eso que vos no sabés que es un misterio que no te voy a decir todo lo que no sabés pero que yo sí sé por eso digo esto en vez de poner sobre la mesa eso que sabemos y ofrecerlo para poner en discusión ¿no? como que poco educativo es decirle ustedes porque no saben yo ya viví todo esto y por eso les digo esto y confíen ¿no? no te estoy diciendo tenés que confiar en esa autoridad que lejos de decir mirá yo pienso esto por esto que considero saber por esto que leí por esto que lo pienso de determinada manera por este lugar que conocí por esto que elabore o sea como el saber puesto al servicio de que el otro construya mundos muy distintos al al saber puesto al servicio de oprimir al otro ¿no? de callar de silenciar de ubicarlo en un lugar de minoridad de ubicarlo en un lugar de que no puede ¿no? vos no podés plantear vos no podés opinar porque el que sabe está en el otro lugar entonces el estudioso que vos nombrás de la rosa pone a disposición el mundo que estudia ¿no? pone al servicio como a mí me gusta mucho la idea de artesano que también trajiste para pensar el maestro que hace pasar a sus discípulos al taller y pone todo ahí y te muestra las obras que están incompletas te muestra los cuadros que terminó te muestra los pinceles que usa te invita a la mesa y andá vos a crear tu obra que si eso fuera lo que hacemos con el mundo con los contenidos escolares que si eso es lo que hacemos con tengo que dar tal tema bueno ese tema no es el saber ya acabado cerrado que el otro tiene que poder reproducir sino que es una construcción histórica que hoy estamos pensando y que queremos poner a disposición para pensar juntos y yo voy a garantizar que además de mostrarte esto vos tengas el tiempo necesario para cuestionarte para preguntarlo para conversar con otros compañeros que además incorporemos hábitos que no suelen ser los que te ofrece el sistema capitalista como infancia porque te expone ahí entonces yo quiero consolidar prácticas de estudio prácticas de escucha prácticas de prestar atención y además te quiero decir porque como es un mundo adultocéntrico que me interesa lo que vos tenés para plantear que quiero escuchar lo que tenés para plantear parece que ahí hay toda una serie de condiciones de posibilidad que hacen del saber el motivo por el cual nos encontramos que eso es la escuela también nos encontramos para pensar juntos para interrogar para hacernos preguntas juntos pero ahora yo nos pregunto a nosotros ¿se puede conversar solo con preguntas? ¿podría uno sostener a lo largo del tiempo una conversación en la cual nada fuera afirmado y solamente se pusieran una detrás de otra con todos los recursos que las preguntas traen interrogantes sucesivos consecutivos entrelazados en esa línea traduzco algo que quería decir antes ¿qué pasa en el aula cuando aparecen temas sobre los que ni adultos ni niñes sabemos nada por ejemplo la muerte ¿son acaso los temas de los que no sabemos nada ni niñas ni adultos los que se convierten en los temas tabú? ¿son temas tabú por definición o hay un consenso tácito por detrás acerca del carácter de tabú de esos temas? ¿puede ser que lo que sea tabú nos maraville? en vez en vez de nada tenerle miedo ¿podría ser lo tabú algo de lo cual maravillarnos? ¿cuál es la línea fina que distingue el miedo de la maravilla? ¿no hay un poco de maravilla en el miedo y un poco de miedo en la maravilla? y en esos tabú que nos maravillan acerca de los cuales pregunta Florencia ¿no hay algo inmenso algo inconmensurable que es lo que que nos que nos resulta punzante en modo que cuando miramos las estrellas no porque sean tabú sino porque son inmensas e inabarcables nos generan un deseo de saber que sabemos que no será satisfecho? ¿hay en esa certeza de la ignorancia una especie de regodeo de pasión que nos invita a seguir preguntando? ¿puede ser seguir preguntando una forma de construir un mundo? ¿puede ser que desde el preguntar se construya un mundo? ¿y no es acaso la escuela algo que construimos porque no tenemos respuestas a todas las preguntas? ¿no es una especie de escuela de territorio para refugiarnos de la intemperie? ¿no es acaso la escuela un lugar de disputa? ¿no es acaso la escuela un lugar de disputa acerca de qué significa preguntar? allí donde coexisten preguntas insidiosas para que los alumnos respondan y sean evaluados con preguntas maravillosas que abren las ventanas para mirar el mundo ¿hay algún otro lugar que no sea la escuela en el que podamos preguntarnos por ejemplo por la potencia de las preguntas o es que la escuela está cumpliendo ahí un rol que realmente no hemos podido encontrar en ninguna otra institución o en ningún otro espacio afuera no es una hora y media un poco mucho vamos cerrando está muy bien bueno yo no sé si Mónica una pregunta yo quiero hacer una pregunta todas las preguntas habilitan a la conversación con todo lo que ustedes estuvieron planteando realmente el preguntar el preguntarse el invitar a compartir las experiencias miedos angustias sorpresas tiene que o pienso que debe requerir de preguntas que inviten a la conversación cuántas veces como docentes hemos hecho preguntas retóricas que en realidad ya tienen la respuesta como también lo planteaba Florencia cuántas veces se pregunta esperando determinada respuesta o son preguntas el sí o el no bueno la pregunta hablo yo o pasa un tranvía de qué se ríe por qué no nos cuenta a ver si nos reímos todos no sé si te referís a esas preguntas violentas o si no ustedes ¿qué creen? ¿creen que es así? ¿qué es? ¿tal cosa? tenemos muchos audios en los que al inicio nos preguntan y si hay una repregunta pero entonces ¿creen que...? no porque si volví a preguntar a los señores un dato de que estábamos parados en la vereda que no había que estar claro entonces por lo menos que no y seguramente hay dos o tres que gritan más fuerte y el resto y ahí se suma y el otro todavía está tratando de entender qué había querido decir ¿no? La pregunta ¿te parece bien lo que hiciste? Seguro que no Pensaba ahí que bueno yo tiré un par de preguntas retóricas en esta ronda metí ahí afirmaciones cubiertas No, pero no lo dije no lo dije por vos No, no pero yo estoy pensando en mis preguntas y dan súper retóricas algunas pero digo me parece dos cosas digamos que la conversación creo que por un lado depende de las preguntas que hagamos y por otro lado de qué hagamos con esas preguntas que hacemos y que recibimos porque podemos recibir una pregunta retórica y abrirla y desarmarla ¿no? Y devolverla como una pregunta de indagación creo que también el contexto en el que esa pregunta se recibe lo que se hace con esa pregunta además de las preguntas en sí mismas ¿no? Porque por ahí una pregunta re linda y re potente cae ahí en un territorio donde no crece nada que sé yo Claro No sé si acá habrá alguien que quiera también plantear algo decir algo preguntar algo porque no se ha abierto ningún micrófono Una respuesta lo más tienen para darnos ¿Cómo estás Julia? ¿Dónde es Julia? ¿Cómo están? Me sumé tarde pero bueno escuché ya ese pedacito de ángel y me re entusiasmé Después lo escucho entero Muy bien Bueno no sé si Mónica que es la maestra de ceremonias de este encuentro quiere entonces oficiar de cierre Creo que justo es el punto Justo es el tildo me parece La conexión Bueno Nada Muchas gracias a todas y a todos y a todes por haber venido Los dejaron sin preguntas Los dejaron sin preguntas Bueno No sé Mónica si vos querés hacer algún cierre Hola buen día Bueno ahí se están animando Bien Luciana ¿Qué tal? Buen día Bueno fui alumna de Mónica en práctica tres en la UNIPE y como madre de una niña de cuatro años me estoy preguntando ¿no? Escuchando la verdad que es muy enriquecedor todo lo que dijeron me estoy preguntando cómo serán las conversaciones con los niños en el regreso a clases porque mi hija me está llenando a preguntas porque con todos los protocolos que vamos un día dos días no y bueno estamos inventando acá en casa cómo explicarle que no va a ser igual entonces me pregunto cómo serán esas conversaciones con ellos en el regreso porque tampoco van a ir todos juntos un montón un montón de certidumbres que me que me que me pregunto y me lleno de preguntas a mí misma y nada escucharlos la verdad que me suma a mi digamos a mi estudio y a y a mi preparación y a mi formación pero bueno a ver si alguno de ustedes me puede dar como algún consejo o algo para conversar con mi niña en casa a mí me parece Luciana perdón pero en mi casa a plantear una preocupación que es el poco protagonismo que se le ha dado a niñas niños y jóvenes en la participación de atravesar esta situación de pandemia que nos ha tocado vivir creo que ha aflorado mucho del adultocentrismo que Ángel planteaba en este año que pasó y qué importante sería que en esa vuelta en donde aparecen preguntas antes que que llenar de de intentos de respuesta y estar preocupados por no tener esas respuestas ponernos a conversar y de base la primera y vos cómo lo harías y por qué te preocupa eso qué te parece que podría ser y cuál sería el problema de que fuera así hay otras formas posibles como todo un montón de repreguntas que uno podría hacer ahí de darles tiempo a esas conversaciones que serían tan interesantes y que ojalá podríamos atravesar un año en el que sean más protagonistas las voces de las infancias y de los jóvenes en relación al presente que vivimos y ahí me parece también que hay mucho por escuchar porque lo que va a vivir tu hija en su aula en su sala es una experiencia que de la que bueno creo que ella te va a contar todo me parece una experiencia súper rica también para escuchar ver qué preguntas le surgen incluso qué preguntas te surgen a vos frente a lo que ella te cuente y que ella te puede responder como que habilita un montón una conversación a mí me me genera también mucha curiosidad qué tipo de conversaciones se van a poder tejer adentro del aula en las condiciones o sea ya que hablábamos de las condiciones de posibilidad de la conversación en las condiciones materiales en las que se está volviendo a clase pocos chicos mucha distancia el miedo constante a que aparezcan casos la falta de contacto físico qué tipo de conversaciones qué limitaciones van a tener las conversaciones en esos contextos y por otro lado también creo que como decíamos al principio creo que va a ser un contexto que va a dar mucho para conversar los chicos van a venir probablemente a casa con muchas cosas para contar porque toda una experiencia nueva entonces bueno ahí escuchar a ver qué es lo que te cuenta muchas gracias de todas las cosas que no pueden pasar en la sala con tanto protocolo conversar es una que tal vez sí pueda pasar además digo pensando en las condiciones físicas de una conversación a diferencia de las condiciones físicas de ciertos juegos que requieren más materiales o más movimientos o más contactos bueno yo no sé si lo nombraron pero yo quiero bueno primero felicitar a los tres a Daniel a Florencia y a Ángel que bueno Ángel y a Flor las conozco un poco más pero bueno yo en estas conversaciones que quizás hayan tenido yo una cuestión que creo que está en el centro o una de las grandes preguntas que podemos hacernos es la cuestión del cuerpo y que que no pudimos hacer en estos encuentros donde no están los cuerpos cerca donde estamos bueno así pixelados en imágenes o ni siquiera en imágenes y que sí podemos con el cuerpo en términos de pensamiento no solamente en términos de pensamiento racional sino cómo se juega los afectos en el cuerpo bueno qué cosas van a volver cuando volvamos al aula acá en Santa Cruz no hay vuelta todavía y qué cosas todavía están como en suspenso bueno no sé yo creo que hay como una cuestión que pensé mucho por lo menos el año pasado es como estos los límites también hay posibilidades tecnológicas con esto pero bueno yo pensé más en los límites y que cómo quedó relegado parte del pensamiento parte de la potencia de quienes somos en esto en este tipo de comunicación por supuesto es para discutirlo para pensarlo juntos pero es algo que me parece que nos pasa quizá a los adultos y también mucho también a los niños y pensar en la escuela también qué lugar le da la escuela al cuerpo que como que se hizo visible muy visible todo este tiempo porque es algo que viene de antaño pensado que la escuela cercena lo anula al cuerpo y solamente trabaja con con los no sé con el cerebro con lo cognitivo con lo racional y bueno y ahora capaz que está como más sobre la mesa esa pregunta y bueno esa nada más quería como aportar y contarles qué es lo que estoy pensando lo que me está dando vueltas en estos días está buenísimo Julia porque hablamos un montón de la conversación y en ningún momento y las condiciones de posibilidad y un montón de cosas y en ningún momento pensamos en que se conversa desde el cuerpo ¿no? hablamos mucho del lenguaje pero esa de todas esas definiciones que vimos de conversación parecían más ancladas en un lenguaje descarnado que es un lenguaje corporizado ¿no? así que es interesante como reencarnar todo lo que dijimos anclarlo a la materialidad del cuerpo que además es la materialidad de los afectos ¿no? y hablamos mucho de la relación entre la conversación el miedo la maravilla el asombro que me parece que son afectos ¿no? disposiciones hacia el mundo pero también afectos que de alguna manera empiezan por el cuerpo ¿no? Incluso desde lo que se toma o se come mientras se conversa ¿no? la alimentación en general acompaña acompasa y a veces no es lo mismo tomar un mate tomar un mate es sinónimo de conversar distendidamente tomar un café es sinónimo de conversar sobre algo serio que hay que resolver tomar un champán o tomar un whisky es otra cosa tomar un vino pero se conversa con algo para tomar muchas veces ¿no? creo que eso nos recuerda el carácter corporal también de la conversación pero aparte cuando cuando pensamos cuando hablamos de pensar como lo venimos hablando hasta ahora la conversación el cuerpo está tomado por esa inquietud son preguntas que nos atraviesan en el cuerpo y que nos ponen en movimiento que más allá de que incluso estemos sentados contemplando hay un movimiento interno hay una adrenalina que se experimenta hay un deseo de algo que no está como por eso también yo creo que es un dato de que uno está vivo ese movimiento que implica una inquietud una incertidumbre una experiencia intemperie y que es necesariamente cuerpo y de hecho cuando vamos viendo cómo opera ese sistema escolar que no es solo escolar sino que es un sistema mundo en general vemos la apatía vemos la indiferencia la capacidad de no verse atravesado por que tenemos muchas personas que podemos pasar por delante de escenas sin que nos atraviesen porque hemos sido capaces de a veces de poner en off esa percepción del cuerpo necesaria para encarar un acto de pensamiento y por lo tanto un acto de comunicación eso que lo hayamos disociado es producto quizás histórico pero por ahí no tiene tanto que ver con lo que estamos planteando acá y está buenísimo que traigamos la pregunta me haces acordar el Facebook de una compañera maestra de nivel inicial que hoy acaba tempranito de publicar ayer veía en la tele que un señor de taco y corbata decía solo tienen que estar a dos metros de los chicos las maestras solo tienen que ubicarse a dos metros de los chicos y todo lo que eso significa en el nivel inicial y ella empezaba a poner un montón de denunciados de situaciones y demás que no se dan a dos metros en el nivel inicial entonces no vamos ahora por no se discutir protocolos pero a veces afirmaciones imaginarios que se hacen en relación a la escuela que estamos planteando de dar condiciones de posibilidad para pensar la cuestión del cuerpo está en el centro del tema del asunto si además esta idea viene de la pandemia de que el cuerpo del otro es un peligro para el cuerpo mío también eso nos vincula de una manera bastante hostil al encuentro y a la conversación eso creo que también da para pensar un montón y la pantalla como algo que me protege del cuerpo del otro entre otras cosas es fuerte a nivel simbólico también para pensarlo en intersección con lo que estamos pensando y también me acuerdo que en el texto que escribimos juntos habíamos pensado las conversaciones de los niñes como conversaciones en movimiento como que no es que los chicos se sientan a tomar un café tres horas a charlar sino que siempre son como conversaciones que están en medio de otras cosas poniendo mucho el cuerpo muy expresivas como esto un pensar y un conversar en el movimiento bueno que difícil conversaciones mucho menos ritualizadas que las de los adultos claro que pueden consistir con otras cosas a la vez con el juego con la bueno no sé si hay más intervenciones más comentarios creo que fue una una propuesta que da para nos dio para pensar en el aquí en el ahora y para seguir pensando los lugares para pensar este fue creo que un excelente espacio para pensar pero también para seguir pensando me resuenan varias ideas como compartir experiencias el interpelar y ser interpelado el abrirse al incierto el dar lugar a la novedad y todo esto como se pone en juego en un contexto de capitalismo capitalismo como lo mencionaba Florencia como el capitalismo no digo y además el neoliberalismo piensa a los sujetos solos en soledad y no con tanto la posibilidad de compartir con otros y pensar colectivamente y a la vez volviendo a pensamientos de Freire el docente es amo y es esclavo o es aquel que no necesariamente puede liberar el pensamiento o ayudar a liberar pensamiento ¿por qué? porque su propio pensamiento está esclavizado y en este sentido pensar la conversación pensar el intercambio y pensar en la palabra en los términos que lo plantea Gianni Rodari en gramática de la fantasía que habla del uso total de la palabra para todos no para que todos sean artistas sino para que nadie sea esclavo y ese uso de la palabra para todos qué mejor o de qué mejor manera que plantearla que no sea a través de un diálogo de una conversación así que bueno agradecerles muchas gracias Daniel muchas gracias Florencia muchas gracias Ángela gracias por participar a todos y a todas no sé si si tienen algo más para para decir Daniel Florencia Ángela para para cerrar ya dijimos mucho bueno pero yo sé que quieren seguir por eso les doy ya sé que quieren seguir aunque dijeron mucho da para para seguir la verdad una cosita muy cortita que me quedé pensando con lo que dijiste es que el neoliberalismo quiere que abracemos una incertidumbre pero es una incertidumbre de la falta de laburo de la falta de futuro de la incertidumbre o como que incluso el concepto de incertidumbre está en disputa o sea y sabemos que no hablamos de esa incertidumbre cuando hablamos acá hablamos de otro tipo pero bueno también esos escenarios inciertos también nos obligan a pensar pero bueno como también está en disputa ese sentido eso nomás gracias por escuchar y por estar